En este momento la Guardia Nacional Bolivariana está permitiendo el acceso de las personas que están haciendo cola en el Gama Express de Parque del Este desde muy tempranas horas. La Guardia dio la orden de que una sola cola sin discriminar entre personas de la tercera edad o personas con discapacidad y personas irregulares. Sin embargo la gente se molestó, se quejó sobre esto. No obstante la Guardia igual está permitiendo el acceso por una sola fila. Hasta ahora no he trascendido si en efecto fueron bajados los precios. Eso lo sabremos cuando la gente empiece a bajar porque a la prensa no le tienen permitida entrar a las instalaciones del automercado.